Orlando Martínez, subdirector de Movicancer, dio a conocer que al año se diagnostican 6.400 nuevos casos de cáncer, tanto en el sector público como el privado. Aproximadamente 1.600 casos de cáncer son diagnosticados en mujeres como cáncer de cuello uterino y un poco más de 1.200 mujeres debutan con cáncer de seno. Podemos decir que el cáncer de cuello uterino afecta a mujeres que están entre los 40 y los 59 años de edad y básicamente es la edad también para el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Martínez afirma que hay varios tipos de cáncer. Cáncer de cuello uterino y cáncer de seno son los cánceres que más afectan a la mujer. En el caso del varón, los que están relacionados con la salud reproductiva como el cáncer de próstata. Le sigue el cáncer de hígado, pero también está el cáncer de estómago y el cáncer colorectal. Estos son los cánceres que más están afectando a los nicaragüenses. El subdirector agrega que la presencia de esta enfermedad se da en gran parte por la mala alimentación. Bueno, podríamos hablar de que los cánceres en general se están diagnosticando de una manera más oportuna en nuestro país. Afortunadamente estamos viviendo mal, esperanza de vida al nacer se ha incrementado, estamos viviendo mejor, pero eso no significa que nos estamos cuidando mejor. ¿Qué significa esto? Que cada vez más el consumo de comidas ultraprocesadas, de azúcares, de almidón, de tabaco y de alcohol, sigue siendo una constante para la aparición de nuevos cánceres. Y los nicaragüenses tenemos costumbres alimenticias que no son apropiadas. Comemos mucho almidón, muchos azúcares y eso hace que también nos veamos expuestos a un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.